Hola mis panas, aquí estamos haciendo un nuevo video con ustedes Hola Les cuento un chiste, que le dice un techo a otro Techo de menos A ver, entonces que plantas vas a escoger Ahorita estoy escogiendo una que no me acuerdo como se llamaba La Zeta Miedica También el Lanzaguisantes, el Dragón, Bonchoy y este que no me acuerdo como se llama Plantorcha Ahora después voy a escoger mi girasolcito Ya van a ver Ahorita no voy a poner nada porque ya quiero que vean algo Ahorita me van a dar montonales de millones de soles Miren Look Ahorita, miren Ahora, aprovechando Miren, vieron Y así vamos a estar para ganar esta partida Para ganar esta partida, ¿cuál quieres que sea mi estrategia? Pues no tengo ninguna estrategia Oigan Acá estaremos jugando Y por favor apoyennos Apoyennos mucho Porque estos son nuestros primeros videos Entonces Ocupamos Muchos apoyos Para seguir con este canal Y hacerse Porque mi primo también tiene Suscríbanse a mi canal Igual es mío, por favor Porque el mío solo tiene un suscriptor Y les digo quién es Mi primo Y yo creo que no tengo ninguna vista Ninguna Ninguna Pucha, pobre baby Por favor vayan a seguirlo a su canal Se llama Joel Eduardo No, Juan Joel Joel Eduardo Y tiene un perrito Perrito, ¿perrito qué? Un perrito que dice A mi niño Entonces por favor vayan a seguirlo ahí Por favor Si, si nos Si nos vienen a seguir Sería mucha ayuda Sería de mucha ayuda Por favor Vayan a seguirnos A nuestros canales Por favor Porque para nosotros fue La verdad un poquito difícil Que eran nuestros canales No sabíamos casi nada Que teníamos que hacer Nada, ¿verdad, vi? Si, cierto Entonces se nos fue difícil Para Bueno, pero acá estamos Con ustedes Miren Ya gané la partida Le gané al otro Uy, aunque tenía buenas plantas Pero bueno Yo le gané Y bueno Acá Estaremos ¿Verdad? ¿Vis? Y por favor Vayan a seguirnos En nuestra En nuestros canales A mi en el canal Hasta el momento De hacer historia Pero no cual es